¿Quién está atrás? ¿Quién está? ¡Gol! 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 Si estás saltando en el estadio Gritando un gol a todo pulmón Si estás soñando todos los días Ver a tu equipo salir campeón Si estás vistiendo la camiseta De color verde que es tu ilusión Es que eres tan o, es que eres tan o Es que eres tan o de corazón De Cona, de Neó Somos tanos de corazón De Cona, de Neó La Florida quiere campeón